hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal Joquetes y mucho más no se olviden suscribirse dale like, like, like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos ok, hoy me estás jugando Free Fire Free Fire entonces para jugar Free Fire vamos a empezar pues yo que digamos no sé, voy a jugar también Free Fire, ¿toy mal? ¡Voy mal! entonces yo voy a un diamante no tengo nada no tengo nada estoy pelada en Free Fire ¿qué voy a hacer? ok, alzamos yo quiero hacer trajes se ve cool mirenme mirenme este más o menos déjenme en los comentarios si quieren que juegue otros juegos en Free Fire me gusta super en Free Fire aquí en los juegos que juegan cuando traguen los comentarios ok, chicos entonces vamos a no hay nadie entonces vámonos pero para que me toque uno pro, 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 pro ok, chicos vamos a jugar Free Fire Free Fire vamos a jugar Free Fire vamos a jugar Free Fire vamos a jugar Free Fire en el más cool yo siempre he querido la que tiene la niña el pelo así clarito me encanta me encanta el pelo también super guay super lindo chulo 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 bueno, acá está una de mis compañeras Pachepata Pachepata bueno, él también que trae tan cool wow oh, otro ok, chicos vamos a jugar Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire como Star Fire Ok chicos, aquí estamos ¡No se tiran! ¡No se tiran aquí, no se tiran aquí! ¡No se tiran aquí! ¡No se tiran aquí! De verdad, es súper raro que se se iba a ir ¡No se tiran aquí, acá, 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 acá! Ok, ya tengo que dar ya un arma Bien, ya agarraron el botellín Pero que satisfecho de que alcance con la arma ¡Moki, pero es que no encuentro! Mochila, 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 mochila Ok, ya se me sepa Un minutito, una mochila No, sí, es el que ya tengo chila ¡Ahí hay una mochila, mochila! Corren, ¿sí la vieron? No sé, está por acá ¿Dónde está la mochila? Yo la vi ¿Sí a que la gusta? Bueno, un botequín Bueno, no es mucho lo que quería, pero bueno Bueno, vamos a pedir ayuda ¿Quién? ¡Ah! 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 El que mataron tiene mochila ¿Qué? Uh oh, ¿qué es? ¿Puedo hacer mi mochila? ¿Qué? La verdad es que el momento deportivo, que es la más alta configuración en el Valle del Cauta, ahora hace parte de la colección de los próximos cimientos de Juan Sebastián Caball y Robert Farrant, la lugar de título más importante de Félix Floriano que en toda su historia. ¿Qué pasó? Vamos a ver, a cancelar. Ay, no, ¿qué pasó? Ay, yo no sabía. No, no, no. Yo se caí para las piernas. No, mira arriba, de pronto se va llamando porque... Se va llamando porque vi como a alguien que no vi a nadie. muy bien aquí se va bien Bien. No, sí. Me voy a tirar. Ay, no. Ay, no. Queda más rápido que cerro ya. Sí, ya. Mientras el sujeto era detenido, la comunidad no disimuló su alegría. Con esta, ya son cuatro las huellas que han ayudado a desmantelar. Los mismos vecinos con sus celulares registraron la venta de alucinógenos que el capturado no permitimos ni delincuentes, ni ollas de microtráfico, ni incitación al consumo de drogas, ni nada por el estilo. Luego de la aceleración, la comunidad está preocupada. Vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. En los comentarios me pueden dejar si quieren que haga 24 horas de un solo color y pueden poner corazoncitos, emojis, o pueden escribir rosa, verde, multicolor y el que tenga más corazoncitos y estudiando el mío. ¡Qué chiqui! Va a ser el gran ayuno. No, mentira, yo no voy a escribir. Bueno, sí puedo, pero no quiero. Yo quiero que se den un hija. Pero, hija, en rosa, por favor. Se ven, pero ya han devolvido hasta el punto de sinergia comunitaria, en donde los escuchamos, procesamos esa información y las convertimos en un conocimiento de un conocimiento y 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 de un conocimiento de este tipo de capturas. En esta comunidad integrada por más de 4.000 habitantes está a la expectativa de la agencia de judicialización contra el capturado que se adelanta en el Palacio de Justicia de Bucaramanga. Corren, corren, chiqui. La tabla todo. Bueno, más para que no me lo agarre todo. Oh, ya, mejor un botecún. Porque ya sabe que también cura por ahí. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Casi me dio casi matante a lo que era cobojarme en esa casa. Por otro que viene detrás de mí para seguirme. Oh, oh. Bueno, voy a meterme acá. No. ¿Quién es? ¿Es compañero? Sí, muy bien. Sí. O también puede tener daños en su infraestructura, o daños en sus actividades de información, que la dejen sin operación. Las víctimas también podemos ser usted y yo. Los ataques masivos. Los ataques masivos pueden caer compañías, los usuarios de las compañías, o pueden caer personas, matadas, personadas en sus hogares. ¿Dónde me están pegando? ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡Tengo nueve nomás! ¡No me quedé sin balas! ¡No me quedé sin balas! ¡No me quedé sin balas! Estoy dice que yo necesito balas. Bien. ¡Vamos!